La reacción de Junior H al ver una piñata inspirada en él En el mundo de la música, cada éxito es una escalera hacia la fama y el reconocimiento, y Junior H está escalando con fuerza. Antes de su exitosa presentación en el palenque de Pachuca, el cantante de Los Tumbados se encontró con una sorpresa que lo conmovió profundamente. Una piñata inspirada en él. Junior H llegó por primera vez a Pachuca el pasado 11 de octubre, y antes de subir al escenario para deslumbrar a su audiencia en el palenque 2023, compartió detalles sobre su nuevo álbum y sus colaboraciones. Este carismático artista es conocido por su estilo único, que mezcla la música regional mexicana con el rap y el trap, creando un género propio que ha cautivado a fans de todas las edades. Su nuevo material discográfico es un regalo a sus seguidores. Junior H revela que este disco fluyó de manera natural y es una manifestación de su creatividad y pasión. En este álbum, podemos encontrar letras escritas por él mismo y experimentos musicales que incluyen fusiones con mariachi, pop y rock. El artista está decidido a evolucionar y explorar nuevos horizontes en su música. En medio de su gira y la promoción de su nuevo álbum, Junior H se encontró con una sorpresa que lo llenó de emoción y gratitud. Una piñata inspirada en su imagen y su estilo característico, incluyendo la icónica playera de Sad Boy. Esta piñata se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales, pero el cantante no estaba al tanto de ello hasta que le dieron la noticia antes de su concierto en Pachuca. La reacción de Junior H fue un reflejo de su humildad y cariño hacia sus seguidores. Aunque no había visto personalmente a la piñata, la noticia lo tomó por sorpresa y lo conmovió. Con una sonrisa, expresó su agradecimiento y lo interpretó como un gesto de cariño genuino por parte de sus fans. Sus palabras resonaron con sinceridad. No me ha tocado mirarla personalmente, pero son detalles de la gente. Es algo muy bonito, la verdad saberlo. El concierto en el Palenca de Pachuca fue un rotundo éxito y el público abarrotó el lugar para disfrutar de la música de Junior H. El cantante desde el escenario expresó su gratitud hacia su audiencia y reconoció el cariño que ha mostrado hacia sus canciones a lo largo de su carrera. Fue una noche inolvidable en la que la artista y su banda deleitaron a los fans con canciones que los han llevado a lo más alto de las listas de éxito en todo el mundo. Temas como Lady Gaga, Fin de Semana, El Azul, El Hijo Mayor, Abecedario y El Zurito resuenan con fuerza en el repertorio de Junior H y el público en el Palenca de Pachuca los recibió con entusiasmo. La actuación fue un testimonio de su ascenso constante en la industria de la música y el amor y apoyo de sus seguidores fueron evidentes en cada nota. En la vida de un artista, cada paso es un logro y Junior H ha demostrado que su talento y dedicación son una combinación poderosa. Su música sigue tocando los corazones de miles de fans y el gesto de la piñata es un recordatorio de que su influencia y cariño solo continúan creciendo. Junior H, el artista que mezcla géneros y emociones en cada canción, es un claro ejemplo de cómo la música puede conectar a las personas y crear momentos inolvidables. Su éxito en el Palenca de Pachuca es solo el comienzo de una carrera que promete seguir sorprendiendo y emocionando a su audiencia. ¿Y tú qué opinas? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.